¿Quién mueve Mauro? ¡Juego yo! ¡Julio Augusto! ¿Quién mueve Mauro? ¡Juego yo! ¿Quién mueve Mauro? ¡Juego yo! Questran 44 minutos para que finalice este encuentro En el alba, en el alba, en el alba, en el alba, donde vamos a correr. En el alba, en el alba, donde vamos a correr. El equipo fue campeón, todo el mundo se alejó. El que darte calentito, que ha marcado, se pegó. El que darte sin la copa, el campeonato donde está. Todos saben que este año el campeón es tu papá. Yo soy así, soy atorrande. Que vengan todos, que acá tenemos aguante. Yo soy así, soy atorrande. Que vengan todos, que acá tenemos aguante. Bala, lucha, baila, baila sobre el talón. Vamos, Argentina, vamos, Argentina. Tengo muchas señales. Bala, lucha, 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 lucha. Aquí hay tu dulce marina. Y dale, 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 mi corazón. Y dale, 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 mi corazón. No, 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 gracias a vos. No, gracias a vos. No, 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 gracias a vos. No, 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 gracias a vos. No, 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 gracias a vos. No, 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 gracias a vos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!